21 a 4 minutos, ¿cómo le va? Buenas noches, me estaba sacando un poquito la transpiración. Tenemos un hermoso equipo de aire acondicionado, pero todavía está dentro de la caja. Esperemos que agilizar, la verdad que acá se pone pesadito, pero bueno, lo estoy viendo, es bellísimo, pero todavía dentro de la caja. Televisión en vivo, pasaron 5 minutos de las 9 de la noche, ya es la segunda semana o tercera semana que lo veo bien encajadito allí, perfecto.